¡Bienvenidos a Disney Paris con Comme des Tours! ¡Oh, tan estétic! Hola amigos, soy Lizardo y Carole, estamos aquí. ¡Hola amigos de Radio Disney! ¡Mickey! Están todos, esperándote. Yo soy bella. Puede ser, sí. Con este bella veré yo. ¿Cuándo vale? ¡No! ¡70 euros! ¡No! Estamos muy venidas a menos. Pero lo que importa es lo de adentro. Soy yo volviendo el lunes. Tengo miedo. Es realmente divertido. No, bueno. No, no. Está bien, está bien. ¡Oh, y no grabes más! Creo que nunca grité tanto en la vida. Es muy increíble. Buenas noches, pues. ¡Wall �ers! ¡Wall! ¡Un mía, un mía! ¡Un mía. ¡Uy, mira! ¡Me quedé pelado! ¡Chicamá, tenés que hacerlo de vuelta! ¿Podemos? ¿Qué pasó? ¿Nos perdimos? Está colando... Cuando no hago fila estoy de buen humor Creo que es la sirenita, pero como no soy la sirenita no opino ¿Cuál es la de Nemo? No tiene canción Dame la toaleta chiqui Exacto Caseros muy del Fastpass Que dice que la plata no hace la felicidad Es una joda Si salve, pero así es alegre, no doy más ¿Y cuánto es esto? No hay problema, yo pago No sé quién soy Siempre random, en momentos random All you hear is I'm a hand You listen to that I'm singing You make me water la la And my kitchen and my floor Bye Bienvenidos a Ratatouiland 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 No, este no lo ya está ¿Esto lo agarré? No, no, este ¿Cuál me quedó? Tres segundos Para mi casa Encenas Encenas Cuando sos muy pesada con la trufa Y todo el... Llévalo Para que te ha echado una pregunta ¿Sabes si es Vodka Red Bull acá? No No hay Vamos a lo libre En el Charter No hay 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 Este es el juego de Juliana de Lodernes Rumis Me gusta mucho Rumis de lunes a viernes de 2.50 en adelante ¿Se entendió? Si no, Google ¿Dónde estamos yendo? A Indiana Jones, baby Mirá la tumba de Cacherolla ¿Qué? ¿Qué? Estamos en la catacumba de París Llegamos... No, mentira Nos metimos en un túnel, no saben dónde está Camille No sé dónde está Cacherolla Deben estar de mal humor Me importa un pedo Pero... No Ah, vos ya estabas sufriendo Glory's Code acá ¿Dónde mierda estamos? No, nos tardimos, vamos de vuelta a Glory's Code Ahí está Indiana Jones Fue incómodo Y ahora vemos a Carola Viaja ¿Dónde están? Seguro están comprando café Mentira ¡Colgala! ¡Presame, Gemma! ¡Alena, ahora está! ¡Ahhh! Yo estoy jugando con frango también en la rutina de skin care. Yo mañana después del abrigo. Hay días en que las luces no encienden. Al caminar literal, literal, literal. ¿Dónde estamos? ¿A dónde estamos? A la casa del terror. Y el terror lo tengo yo porque estoy agotada. Tengo una cara de muerta, viva. Voy a hacer casting para asustar gente. ¿Quién está esperando para casarme algún día? ¿Qué pasó Arturo? Me doy más miedo, yo cuando me levanto... a las 10 pérdidas de Rubins que esto pero bueno, nada, estuvo bueno finalizado el vlog de Disney? finalizado gracias un saludo